Las reglas claras son súper importantes para que tu mascota se forme bajo un esquema de buenos hábitos. Los buenos hábitos y la persistencia de esos buenos hábitos es lo que hacen que tu mascota se comporte bien. Por eso necesita mucha disciplina. Debes tener siempre las reglas claras. Con los perritos no hay gris o blanco o negro. Para tu día a día tienes un horario, tu perrito también necesita, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que saber qué va a hacer.